En estos días en los que llegábamos al acuerdo con las grandes superficies, yo les agradecía que hubieran aceptado ese reto, pero también les felicitaba. Y les felicitaba porque creo que cada vez más, no solo los cántabros, sino todos los ciudadanos están mirando más las etiquetas de los productos y buscan productos de cercanía. En Cantabria producimos prácticamente de todo. Hace poco Miguel Ángel decía en broma, dice, salvo aceite y plátanos, hacemos de todo. Bueno, pues hacemos efectivamente de todo. De altísima calidad comparable con cualquier región del mundo. Todos los productos que se elaboran aquí, que se producen por grandísimos profesionales, tienen la máxima calidad y reconocida internacionalmente incluso con premios. Bueno, pues bien, en estos momentos en los que podemos consumir productos de cercanía, productos de altísima calidad y a un precio, precio, en relación calidad-precio, muy, muy recomendable, tenemos que tirar de lo nuestro. Porque además activamos la economía regional y más concretamente la local. Y porque además esos productos son mucho más saludables medioambientalmente, son mucho más respetuosos con el medioambiente. Solamente pongámonos en la cabeza que de donde se producen, de las tierras de Cantabria donde se producen hasta el consumidor, el trayecto que hacen es cortísimo. Con lo cual la trazabilidad se acorta mucho y es mucho más respetuoso con el medioambiente. Así que consumamos alimentos de Cantabria, alimentos de aquí, porque nos tenemos que ayudar entre nosotros. ¡Suscríbete al canal!